Con Leandro. ¿Con Leandro? Sí. ¿Leandro, usted quiere cantar? ¿Sí? Por favor, aquí está Leandro Martínez y Carolina Soto. Dos ganadores de la primera generación. Cantan de Lucho Gatica. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. El amor ya pasó. Y es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después. Tú eres. Ay, qué vida tan oscura. Yo sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. ¡Bien! ¡Excelente! Carolina Soto, Leandro Martínez. ¡Espectacular! Carolina Soto, ¿cómo se sintió? ¡Contenta! Ven para acá, por Leandro. No te vayas, por viejo. ¡Ay, sí, ya! Se cantaron los dos. ¿Cómo se sintió? ¡Feliz! ¿Feliz? Sí, porque es lo que me gusta hacer. ¿Y cómo anduvo bien? Bien, feliz. ¿Yo no lo había escuchado cantar junto a usted? No, nunca, primero. Suena bien, ¿eh? Me gusta, sí. Leandro y sus mujeres. Leandro y Suarén. Bien, Leandro y Suarén. Muy bien, ¿eh? El aplauso para Leandro Martínez y Carolina Soto.